Música Las 7 de la mañana Están poniendo las calles en este mismo momento Bueno, las estoy poniendo yo Vamos a ir a Sierra Gata He quedado con Ignacio Y con José Carlos Y vamos a hacer una rutita Por ahí por la zona de Cadalso, Descarga María Pues ahora ya estamos en Faena Pues sí Vamos a ver de Robledillo, Javi Robledillo, Descarga María, Cadalso La Sierra Gata en su conjunto Y parte de Salamanca, vamos Así también, Salamanca Marciago, Saugo Y las piscinas de Descarga María Bueno, vamos a visitar Robledillo y Gata Y su arquitectura tradicional Buenos días El plato grande que me he parado aquí ahora Me cago en la leche Aquí estamos en el límite entre Cáceres y Salamanca Entre Extremadura y Castilla y León Cuatro gotitas que han caído Y ahora sale un poquito el sol, a ver Si nos deja hacer la digestión de los huevos con chorizo Allá aquello es Robledillo Robledillo de Gata Y esto es Descarga María Esto es el puerto por donde vamos a bajar ahora Estamos en Gata El corazón de la sierra del mismo nombre Pedazo de ambiente en la plaza, eh De a gusto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!